y a la vez también hoy día nos hemos reunido para dar el, como se dice, el puntapié inicial para las actividades educativas de este año. Este es nivel primario y nivel inicial, con los cuales estamos trabajando bastantes años. Quizás este año sí merecemos ser condecorados con la medalla de oro, porque la escuela viene funcionando más de 60 años ya. Maestra, esta gestión 2017 debe de enmarcarse dentro de lo que es la ley 070 y debe ser productiva y de participación comunitaria. La Unión Educativa se ha vestido nuevamente de gala y está feliz y está sonriendo porque hay niños en la escuela. Estamos de fiesta hoy día y todos los días tiene que ser así, alegres en la escuela. Para eso es la escuela. Esta escuela ha vuelto a la vida, gracias a los niños. Con estas palabras, hermanos y hermanas, permítanme inaugurar el año escolar, augurando siempre éxitos. Muchas gracias. Con todo orgullo de nosotros, nuestra escuela, queremos levantarla en alto. Con nuestros niños, si tenemos que entrar al fuego, vamos a entrar. Si tenemos que entrar al agua, vamos a entrar. Pero nuestra escuela tiene que ser grande, como se dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!